Cariño, ¿has visto la otra pareja de este calcetín? Has mirado en el cajón de los calcetines. Muy graciosa, ¿no? En serio, ¿la has visto? Mira, rojete. A ver, pues no me suena, la verdad. Además, esto es lo que quedaba sucio. Joder, es que no entiendo lo que pasa. La otra pareja de todos los calcetines, se va a otra dimensión, es que no sé. Anda, anda, anda. Y que Jiménez, déjalo en el cajón de los desemparejados, que ya aparecerá, no te preocupes. Sí, claro, como los otros 405 tengo. ¡Ah! Cuidado, hombre, que no estás solo en el cajón. Perdona, pero que no ha sido mi culpa, es que me han tirado. Sí, pues aquí los errores entre calcetines se pagan muy caro. Oye, ¿dónde estamos? Eres nuevo, ¿no? Sí, a mí y a mi par nos compramos hace un par de semanas, nada más. Ay, Dios mío, cada vez caen más jóvenes. ¿Caen? ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo de mi par? No, no sé nada de tu par. Estás en el cajón de los calcetines, desparejados. Todos los calcetines que hay aquí o bien están desparejados o bien tienen una tara, ¿sabes? Como la goma así que les da mucho de sí. O yo qué sé, son de Hello Kitty. Entonces, ¿entonces mi par? Sí, tu par. Tu par se ha perdido. Sí. Cuanto antes la aceptes, mucho mejor para ti. Joder. Oye, ¿y a ti qué te pasó? ¿A mí? A mí me compraron en un pack de tres pares a un euro. Y, bueno, al principio era muy feliz, ¿sabes? Porque el amo nos usaba todos los días. Nuestro único problema era cuando el amo quería hacer deporte. ¿Deporte? ¡Qué asco, Dios mío! No soporto el olor a pies sudados. Algo que me sacan de costuras. Sí, era una vida dura. Pero yo era feliz, ¿sabes? Además, estábamos todos juntos. Éramos seis iguales y nos iban emparejando los unos con los otros. Hasta que un día de tanto uso me salió una patata. ¿Una patata? Tú sí que eres nuevo, ¿eh? Una patata es un agujero que te sale en el hueco del dedo gordo. Hasta que putada, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Pues que la mujer del amo me metió en el cajón y dijo que un día, cuando tuviera tiempo, me zurciría. Y ya han pasado varios años y nadie me ha zurcido. Ah, ya sé a quién te refieres. La mujer del amo, ¿no? Sí, la he conocido hace un rato. Oye, pues a mí me ha parecido bastante maja. Ha dicho que mi par aparecería de un momento a otro en algún lado. Uno de cada diez. ¿Uno de cada diez qué? Uno de cada diez calcetines vuelvan a encontrar su pareja. De hecho, yo no me fiaría de la mujer del amo. Es más, si ves que abre el cajón, yo de ti me escondería. Porque te hará cositas malas. Pues yo conozco un calcetín que acabo siendo funda del móvil. Ah, pura suerte. Si acabas en este cajón, lo más seguro es que no sirvas para nada. Eres un desconfiado, tío. Los humanos son tan malos. ¡Silencio! ¡Viene alguien! ¡Escóndete! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Anda, si este es el calcetín desparejado de hace poco. Creo que ya sé qué voy a hacer con él. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un precioso y muy fácil títere con un calcetín. Y a verás, le vas a encantar a mis sobrinos. ¿Una marioneta? ¿En serio? Qué suerte tiene el desgraciado. Y pensar que si la mujer del amo hubiera llegado unas horas antes ese día yo, hubiera salido de aquí. Sí, les ha encantado la marioneta. De hecho, me han pedido que le haga otra. Y voy a mirar a ver qué tengo por ahí para hacérsela. Vale, vale. Hablamos luego, ¿vale? Besito. ¡Chao! Sí, 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 aleluya. Por mí voy a salir de este cajón de mierda. ¿Y esto? Uf, qué patata. Esto se va directamente a la basura. Bueno, pues ya para el próximo vídeo, si eso ya, cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿No? Pues eso. Ah, pero eso sí. No olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y amigas. Sobre todo con vuestras amigas. Y suscribíos si no lo estáis. Venga, nos vemos el domingo. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego!